Buenas, bienvenidos al canal de Juegando con Dinos, vamos a hacer una nueva partida de demostración, en este caso va a ser la partida más grande que tenemos en el canal en cuanto a puntos, no en cuanto a miniaturas creo, porque son 200 puntos por cada bando, tenemos el bando militar con un blindado y el pelotón, la escuadra de elite de Drake, que ya lo hemos visto en el canal descrita, ya hago una demostración uno por uno, contra. King Kong y su hijo, vale, en principio el objetivo de esta misión es que los militares maten al hijo de King Kong, con que muera el hijo de King Kong, gana la partida, así que vamos a intentar que eso no ocurra, tiramos iniciativa, primero vamos a tirar siempre para el bot no militar, 4, vale, pues empiezan ellos y no los hemos subido al blindado ninguno por si acaso, porque King Kong es muy bruto, así que lo que vamos a hacer es activar al líder para que les dé la habilidad de liderazgo. Aquí la tenemos, necesitamos dos resultados iguales, creo, sí, vale, y un uno también les vendría bien por si acaso, el uno le vamos a coger ya y vamos a buscar, a ver si sale, vale, tenemos suficiente con esto y nos vamos a mover, con esto nos vale. Vale, le ponemos la activación, gana la esquiva y activa su habilidad de liderar, lo vamos a marcar aquí para saber que está liderando y hemos movido 6. Vamos a mover por el bosque, por aquí, pueden mover por los bosques y penalización al ser humanos, y ya está. Tundo al bando de King Kong, que podría ceder el turno porque todavía tienen 4 miniaturas y ellos 2, así que... Voy a ceder turno, no, no cedo turno, voy a ir con King Kong. Recordemos que King Kong tiene 2 activaciones, voy a activar la primera de ellas, 2 activaciones en cada ronda de juego, porque es una miniatura muy fuerte, vale 150 puntos. Y voy a intentar mover sin ganar defensas para cubrirse con el bosque, las defensas son números impares. Y podríamos ir cargando el ataque fuerte o curar o algo. En principio, esto nos vale para mucho, nada más que para defensas, pero... Vamos a intentar mover más. Esto para mover. Esto para defensas. Segunda repetición. Otro de defensas. Y tercera repetición. Un 4. Vamos a ponerlo en curar. Vamos a ir cargando el curar con 4. Vale, pues hemos ganado 8 defensas, ni más ni menos. Vamos a poner aquí, 5, 8. Y le movemos 18. King Kong puede mover por el bosque también, sin penalización. Así que se va a meter al bosque, para ganar cobertura y tal. Se va a quedar por aquí. Vamos a quitar este agua. Se queda aquí en el bosque metido. Con cobertura. Y ya está. Turno militar. Vamos a activar el del lanzamisiles, que al haber activado la habilidad de liderar, tiene un dado más. Tiene 5. Vamos a tirar 5 dados. Vamos a disparar misiles, a ver qué sale. Pues podemos disparar un misil, con la pistola, movernos y este le perdemos. Así que nos movemos 6. Vamos a irnos moviendo por aquí. Disparamos con la pistola, que llega a solo 12. Pero llega. La pistola hace un dado. Haría 4. Al estar en el bosque, lo que pasa es que gana esquiva de 6. Pues lo esquiva. Y ahora el misil. El misil hace 3 dados. Haría 10 de daño. Vamos a ver si lo esquiva. No lo esquiva. Pues le haría 10. Lo va a reducir. Y le hace 5. Le ponemos la vida. 95. Vamos a poner la vida a todo. El hijo de King Kong tiene 35. Y el blindado tiene 50. Vale. Segundo del bando de King Kong. Vamos a poner aquí. Podría volver a activarse King Kong. O podría ir el hijo. Pues... A ver. Podríamos ir a por el líder. Que lo tenemos ahí. Activamos a King Kong. Activamos a King Kong. Y vamos a por los de las torretas que nos han activado, quizás. Vamos a hacer eso. Vamos a activar a King Kong. Segunda activación. Y vamos a ir a por uno de los dos hermanos. Vale. En principio para atacar. Le va a morder. Le va a morder. Le va a atacar. Es un resultado par. Movemos. Vamos a repetir. Primera. Segunda. Y tercera de repetición. Y tercera de repetición. Vale. Pues... Vamos a poner esto aquí. Esto en mover. Y esto lo vamos a ir metiendo en curarse otro ataque. Vale. Vale. Pues hemos puesto mover doce. Nos movemos doce hasta aquí. Le mordemos a ese señor. Que haría tres dados de daño. Pero como no tienen vida. Sino golpes. Intenta esquivar. Vamos a poner aquí. Para saber quién es cada uno. Este es... Va a morder a Rob. Y lo intenta esquivar. Con cuatro. Con la esquiva. Y ahora le mete un ataque. Golpear. Haría dos daños. Y le empuja. Tiramos la esquiva. Cuatro. Falla. Pues le hace un daño. Voy a ponerle. Aquí. Que ya tiene un daño. Y... Y le empujaría. Le empuja. Dos dados. A ver. ¿Dónde está? Dos dados. Tres dados. Tartazo. Empuja siete. Dirección contraria. Empuja para acá. Y le ha quitado. Un oído. Vale. Les toca. El turno. Vamos a activar a este. Por ejemplo. Que tiene. Tres dados. Y uno cuatro. Con la habilidad de liderar. Y va a intentar poner la torreta. Este es Bob. Vale. No sale ningún igual. Vamos a buscar iguales. Vale. Con esto nos vale. Torreta. Un disparo. Y nos alejamos. Primero disparamos. Un dado más uno. Hace cinco de daño. Lo va a reducir. Serían tres. Y nos vamos a mover antes. Vamos a mover ocho. Vamos a ir separándonos. Vamos a ir para un lado. Le activamos. Y pone su torreta. Le va a poner aquí. Y ya está. Turno de la de King Kong. Podría hacer el turno. Le queda. Al otro tío. Vamos a hacer el turno. A ver qué hace. El que está tocado. Que es Rob. Tira también cuatro dados. Va a volver a hacer lo mismo. Va a poner su torreta. Y todo el coño. Esto sirve para. Bueno. Sí. Para la torreta. Para securarlo. Y ahora vamos a ir. Volver. Intentar disparar. Necesita 1 y 2. La última. Pues nos vamos a mover. Vamos a disparar. Va a hacer lo mismo que su hermano. Primero dispara. Dos más. 5 a 7. La reduce. Serían cuatro de daño. Estamos ya en 88. Pone la torreta. Sí. Se va a mover. Y luego va a poner la torreta. Va a mover 12. Va a poner aquí la torreta. Y se pone activado. Turno del bando de King Kong. Que ahora no puede ceder. Porque ya se lo queda el blindado. Pues se va a mover. Va a ir moviendo. De hecho por aquí. Tiene tres daditos. Necesitamos uno o dos para poner la esquiva. Que es lo más importante. Y vamos a repetir para ir corriendo. Vale. Con esto me digo no vale. Esto para la esquiva. Esto para correr. Y en principio no tenemos nada más que hacer. Bueno. Ganar defensas. Voy a repetir la segunda vez. Nada. Vale. Pues no tenemos defensas. Pero tenemos la esquiva. Ponemos la esquiva. La esquiva. Y vamos a mover 18. Se va a mover por aquí. Atrás. La 38. Es una pena que esta mesa es muy pequeña. No puedo estar en la otra mesa. Es más grande. Se queda ahí. Oculto. Vale. Esto ya lo ha hecho. Y... Podría haber metido el otro lado en correr. No sé qué he hecho con él. Y le toca al blindado. Y el blindado... A ver. Puede disparar. Tiene cuatro dados. Y cargar. Venga. Vamos a evitar. Primero disparar y luego cargar. Para disparar. Son resultados iguales. Investir es esto. Me queda una repetición. Bueno. Pues lo sale bien. Todo. Pues usa la metralladora. Que son cuatro dados. Y una hora de evasión. Alcance 12. No sé si llegó. Para fin con. Para fin con. Así que ya. Cuatro dados. Cada seis es un sangrado. Pues le mete dos sangrados. Es un con. Y le hace 15 daño. Y le hace 15 daño. Lo reduce. Y gerían ocho. Ahora mueve 15. Y le va a embestir. Va por él. El viste. Y. El viste. Habíamos puesto aquí. Un cinco. Y hace tanto daño. Como. El movimiento opuesto. Piense. Más dos dados. Lo que pasa es que se va a llevar la mitad de daño. El coche. Porque no tiene defensas. Pues era 15 y 11. 26. 26 de daño. Lo reduce la mitad. Son 13. Estamos en 80. Pasamos a 67. Y como no tiene defensas. El blindado también se lleva 13. Y aparte de eso. Le empuja dos dados. Como es del mismo tamaño. Le empuja dos. Le empuja. Ocho pulgadas para atrás. Ocho pulgadas para atrás. Hasta aquí. Un pequeño más. Le empuja para atrás. Vale. Perfecto. Y en principio están todos activados. Vamos a quitar las activaciones. A ver ahora como lo hacemos. Vamos. Tiene más uno el bando de King Kong. Primero tiramos por los militares. Dos. King Kong. Gana King Kong. Vamos a ir a por el blindado ese. Le activamos. Sufre dos daños por los sangrados. Y vamos a intentar ir a por los blindados. Y vamos a intentar ir a por los blindados. O por el tío este. Es que este es muy pesado este tío. Vamos a por el blindado. Vamos a por el blindado. Vale. A ver que tenemos aquí. Necesitamos el uno para el morder. Esto para aquí. Vamos a ganar defensas. Uno. Vale. Pues luego ganamos defensas. Pero metemos otro cuatro en la curación. Y esto es movernos. Creo un seis. Movemos 18. Pero. Al entrar en radio de la torreta. Vale. Vamos a entrar en radio de esta. Nos paramos. Bueno. Podríamos seguir. Y la cosa es que esta torreta llega. Y esta. También. Y nos llevamos cuatro ataques de torreta. Llegan dos de pulgadas. Cuatro ataques de torreta. Vaya daño más. Bueno. Son cinco. Siete daño. Estamos ya. Tocadillos. Vale. Llegamos al coche. Primero le mordemos. Tres dados. Pues le hacemos doce. No tiene defensas. Así que se lleva doce. Ahora le hacemos el golpear. Que son dos dados. Hacemos cinco. Y le empuja dos dados. Y le empuja dos dados. Cuidado. Se queda con nueve. En principio está activado. ¿Qué complicado es esto? Va a tener muy mal que no. El turno de los militares. Vamos a activar al blindado antes de que muera porque si no va a morir. Son cuatro dados. Vale. A ver qué podemos hacer. Vamos a disparar. Podríamos cargar. Pero nos moriríamos. Prácticamente. Haríamos mucho daño. Pero nos morimos. Nos va a matar él seguramente. A no ser que corramos y nos fuéramos. Vamos a irnos. Curarnos. Necesitamos dos seises. Yo creo que lo suyo es embestible. Bueno. Es que no hemos sacado. Vamos a tirar esto. Una. Dos. Vamos a poner esto para que sea perforadora. Y esto en unas defensas. Ganamos cuatro defensas. Disparamos con la ametralladora. Que son cuatro dados. Y ignoran la ficha de defensa. Porque hemos puesto perforadora. Pues son diez. Trece más de daño. Hacemos de daño. ¿Qué pasa? Aquí. Vale. Qué difícil. Qué maldote. Desde el Kim Kwan. ¿Qué hacemos? Las torretas hay que reinventarlas. Pero. Es que no nos da para todo. Cuatro dados. Vamos a ir a por las torretas. Lo primero se activa. Sufre un daño. Se quita el sangrado. Esto para curarnos. Esto para curarnos. Nos movemos. Y pegamos dos veces. Dos ataques. Y nos movemos. Vale. Primero nos curamos. Nos curamos veinte. Así. Un. Ahora nos movemos. A por estos dos. Que están ahí. Vamos a quitar. Vamos a quitar los armas. Para que se vea bien. Está en contacto. Con la torreta. Y con el otro sonado. Ahora. Nos llevamos los ataques de las torretas. Que son cuatro dados de daño. Vamos a reducir dos. Vamos a reducir una. Esto sería un tres. Pues nos hace doce de daño. Doce de daño. Pero pegamos una vez a la torreta y se muere. Y una vez al tío ese. Ese que nos ha tocado es go. Y lo esquiva. Vale. Turno de los militares. Aquí lo activamos. Hemos activado al vehículo. Y vamos a activar al líder. Activamos al líder. Tiramos cuatro dados. Ya no tiene habilidad de liderar. Revolto. Voy a intentar ponerla otra vez. La pone. Y va a intentar pegar un disparo. Yo creo. Que da par y impar. Vamos a tirar esto. Una. Dos. Tres. Pues nada. Sacar solo los resultados pares. Y con los pares puede disparar dos veces con la pistola. Vale. Pues pone la habilidad de liderar. Para darles un dado más a los demás. Y hace dos disparos de pistola. Que hacen los dados de daño. Pues le hace ocho. Y hace ocho que reduzco. Uno de ellos. Y serían tres y tres seis. Seis. Se queda con. Se queda con cuarenta y seis. Vale. Hemos activado el líder. Turno del hijo. Y el hijo de incontro va a tener que ir a ayudarle. Va a ir a por el. Va a ir a por el líder. Que se ha quedado ahí. A ver. ¿Qué hacemos? Vale. Esto para la esquiva. Esto para mover. Y esto para pegarle un golpe. Vamos a jugarlo. Le damos la esquiva. Le activamos. Pongo a mover dieciocho. Lo ponemos por aquí. Y le metemos un golpe. Que le hace un dado y le empuja. Tiene esquivar de. Cuatro. Lo esquivo. Así que se queda ahí. Vale. Pues. Turno de los militares. Vamos a ir con. El que está aquí. Que es. Tiene. Cuatro dados. Por la habilidad de liderazgo. Voy a intentar alejarse y disparar. Porque si no. Le pueden disparar los demás. Así que. En principio. Con esto le vale para disparar. Es. Este. Voy a intentar disparar todas las veces que pueda. Y última repetición. Vale. Pues tres disparos. Y. Nos movemos. Nos movemos. Cinco por dos. Diez. Nos llevamos un golpe. Que intentamos esquivarle. No lo esquivamos. Entonces lleva también un daño. Pero ahora dispara. Y hace. Cada ataque. Un dado más esto. Nos tiramos aquí. Cuatro. Otra de cuatro. Y una de siete. No tiene defensas ni esquiva. Tiene una defensa que se la va a guardar. Y vamos a hacerle cuatro. Cuatro. Ocho. Ocho. Y siete. Y siete. Quince. Quedan treinta y uno. Y ya está. Y ya se han activado todos. Les quedan. Altenas sensibles y al otro. El. O sea que está aquí. El morado. Va. Va. Va a volver a disparar también. Necesita unos hitaces. Vale. Tres disparos sin movernos. Pues disparamos. Que es lo mismo. Son estos tres lados. Espera. Dos. Tiramos. Siete. Mucho daño. Son siete y siete catorce. Diecisiete más de daño. Aquí. Le quedan. Vale. Le quedan catorce. Y se mueve. Ocho. Se va a dejar. Se deja de él. Bien con lo tiene muy mal. Ahora mismo. Y le quedan de lanzamisiles. Que son cinco lados. Vale. Con esto pegamos dos misiles. Vamos a repetir. Vale. Movernos y disparar. Uff. No sé. Ya es esta buena idea. Lo que ha hecho el de lanzamisiles. Primero. No sé si llega a darle a él. El área. Si saca un seis. Así que se va a mover primero. Un poco. Este se están activados. Este también. Y ahora este también. Se mueve. Se aleja. Por el área de la explosión. Tira. Primero con la pistola. Que hace un dado. Le hace cinco de daño. Cinco de daño. Le quedan nueve. A King Kong. Y ahora los dos misiles. Que hacen tres de daño cada uno. El primero. Hace trece. Que lo reduce. Y serían siete. Le quedan dos de vida. Pero tiene un ratio de explosión de. Tres pulgadas. No le pilla a este. Y no le pilla a la torreta. Y el segundo. Que va a matar a King Kong. Seguramente. Le hace ocho de daño. Le quedan dos de vida. King Kong muere. Cogemos aquí boca abajo. Pero el ratio. A ver. Pues hace cinco pulgadas. Que va a pillar. Tanto al líder. Como a la torreta. La torreta cae. Y el líder tiene que esquivarlo. Con cuatro. Pues se hace una herida al líder. Así con la bobada. Pues ponemos aquí una herida al líder. Están tocados todos. Pero no cae nadie. Todos estos. Y King Kong. King Kong sí que cae. Pero el que tiene que caer es su hijo. Recordemos que la misiones. Que tiene que morir el hijo. Están casi todos los soldados tocados. Y también el único. Pues vamos a quitar todas las activaciones. Alguna opción tiene todavía. De poder ganar. Porque está entero. Y es muy ágil. Pero no muchas. La verdad. Vamos a empezar. Tiene más uno el bando de King Kong. Tiramos por 1.000 charles. Tiramos por King Kong. Gana King Kong. Le va a intentar pegar a ese tío. Vale. Esto le vale para esquivar. Que lo necesita. Y ahora repetimos esto. Bueno. Un impar. Y... Última repetición. Bueno. Sí. Le va a atacar dos veces. Podría moverme. Y meterme en el bosque. Pero es que quiero matar a ese tío. Si le pego un golpe le mato. Gana la esquiva. Ya la tiene. Se activa. Y le pega dos golpes. Que intenta esquivarlos a cuatro. Y los esquiva. Prácticamente ha ganado. Pues esquiva los dos. Buah. Qué suerte ha tenido. Les toca al bando militar. A todos ellos. Problema. Que... Mientras estés ahí. Los demás no le pueden disparar. Entonces... Se va a activar él. Y probablemente se sacrifique. Y se va a intentar alejar. Y disparar. Vamos a usar la pistola. Ponemos uno en esquiva. Y uno en mover. Gana la esquiva. Se activa. Gana la esquiva. A ver dónde está la esquiva. De este tío. He tenido otra esquiva aquí. Bueno. Tiene la esquiva. Ahora vamos a ponerle... Esto. Para saber que está esquivando. Pero tiene que haber una ficha de esquiva por aquí. Y ahora. Se mueve. Ocho. Pero se lleva un tortazo de King Kong. Para dejarse de él. Tiene que sacar cuatro de repitiendo. Falla. Repite. Por lo esquiva. Se mueve. Se pone aquí. Y le dispara dos veces. Su primer disparo. Tres de daño. Lo intenta esquivar. Tiene esquiva de seis. Repitiendo. Una. Dos. Lo esquiva. La habilidad de King Kong es que después de esquivar un ataque se pueden mover seis. Se pueden mover seis aquí. Le hace el otro disparo. Hace daño dos. Lo intenta esquivar. Ahora es con cinco repitiendo. Falla. Falla. Pues dos de daño. Se lleva dos. Y es turno de los militares. Ahora va a ser más difícil darle. Pero aún así se le puede dar. El problema es que el de los 11 misiles otra vez lo tiene más para disparar ahí. Vamos a... Es que tenemos que sacrificar a este tío. Prácticamente. Vamos a hacerlo. Miramos. Otro dado es el de los misiles. A ver. Vale. Esto no lo vale para el misil. Movernos. Bueno. Vamos a ver. Una. Dos. Movernos y disparar con la pistola. Nos movemos ocho. Primero vamos a tirar con el misil. Hace tres dados de daño. Hace catorce de daño. Lo intenta esquivar con cinco repitiendo. Uno. Por la esquiva. Y al esquivarle se puede mover. Se puede mover. En contacto con este tío. Lo cual hace que. El otro disparo de la pistola. Falle. Porque no puede disparar. Al estar en contacto con un aliado. No pueden disparar. A combate. Vale. Pues ahora tienen un problema. Los militares. Porque se tienen que meter ahí a cuerpo a cuerpo. O intentar empujarle con el coche. Vamos con el coche. Un dado. Cuatro dados. No. Tres dados tiene. Una. Dos. Vamos a mover todo lo que podamos. A ver si llevamos. Tres. Que vamos a intentar embestir. Y con esto. Ganar defensas. Que ganaría cuatro más. Vale. Intentamos embestirle. Si llega a quince le puedo empujar. Pues. No llega. Porque tiene que meterse en el bosque. Se queda ahí. Se activa. Y por lo tanto pierde todo. Pues estos soldados. Lo tienen difícil. Van a intentar. Coger posiciones. Porque no pueden hacer mucho más. Tienen tres dados. Estamos con este. Se activamos. Se podría meter a cuerpo al cuerpo. Y pegar con el machete. Pero. No sé si es buena idea. Machetes con los dos y dos. De momento vamos a quitarlo. Venga. Vamos a intentar. Este. Error. Es este. Bo. Y va a poner dos machetes. Se mueve doce. Por lo menos que no penaliza. Y le clava el cuchillo. Y le pone dos engrados. Un poco kamikaze. Y su hermano. Le vamos a quitar los dados. Va a correr también. Y no va a llegar a poder hacer nada. Así que. Simplemente va a correr. Y ya está. Va a correr. En poder. Ayudarme. Y estaría activado. Sería turno uno. Que a ver cómo lo hacemos. Iniciativa. Más uno para la King Kong. Tiene. Cuando militar. Uno. King Kong. Un uno. Gana King Kong. Mucha gente a la que pegar. Están todos tocados. Todos a un golpe. Vale. Este tiene la esquiva. A ver cómo lo hacemos. Vamos a pegar. Dos veces seguramente. Par. Impar. Y vamos a repetir este. Vamos a repetir dos. Una. Dos. Con un 6 podemos hacer otro ataque. Vamos a jugar a hacer ataques. Y a temor a esta Heide. Vamos a poner el líder primero. Primero en un disco. Ponemos el un disco. Le intenta esquivar. A cuatro repitiendo. Lo esquiva. Le pegamos un puñetazo. A cuatro repitiendo. Falla. Se muere. El líder murió. Por lo cual ya no hay habilidad de líder. Es este señor. Y todavía le queda un golpe. Que va a golpear al otro. Lo intenta esquivar a cuatro. Vale. Pues este también está tocado. Pues también cae. Va quedando menos gente. Lo que pasa es que no tiene ni defensas. Ni la esquiva. Bueno. Tiene la esquiva de estar en el bosque. Y sufría dos daños. Que no lo hemos hecho. Lo ponemos dos daños. Vale. ¿Con quién vamos? Vamos con el vehículo. Llegamos al vehículo. Que le va a intentar cargar. Vale. Vamos a poner lo máximo posible. Mira. Le va a hacer un pedazo de golpe. Y con esto vamos a repetir. Una. Dos. Y ya está. No nos sirve para nada. Pues le investimos. Se mete para los bosques. Que le costaría un doble. Pero como está muy cerca. Pues le choca. Y le hace. Seis por tres. Dieciocho. Más dos dados de daño. Dieciocho. Y cinco. Veintitrés. Veintitrés. King Kong. No tiene defensas. Tiene la esquiva de seis. De cincos por estar en el bosque. Veintitrés de daño. A cincos. Por falla. Se come veintitrés. Con lo cual. De treinta pasa. Siete de vida. Le queda. Y le va a empujar. Dos dados. Y como es más grande. Tres dados. Le ha metido un viaje. El coche. Ah. Pero. Ahora vemos lo que pasa. Bueno. Gasto uno de defensa. Para no sufrir daño. Le empuja. Once pulgadas. Sería hasta aquí. Que vamos a hacer. Que se lo arde. Que no se puede. Y este estaría activado. Quedarían estos dos. Que va a ir el de lanzamisiles. Que tiene cuatro. Y si se mueve. Y le dispara. Y no lo esquiva. Prácticamente. Ha ganado. Vale. Dos misiles. Este en mover. Ah no. Móver es el máximo cuatro. Pues vamos a buscar el cuatro. Una. Vale. Cuatro en mover. Y esto nos vale. Nos movemos ocho. Se pone a tiro. Misilazo. Tres dados de daño. Y le quedan siete de vida. En principio él hace once. Catorce. No tiene para reducir. Pero. Tiene. Una esquiva de seis. Catorce de daño. Si no esquiva. Vale. Vamos a vivir. Pues falla. Y. El hijo de King Kong. Cae. Bueno. Ha estado igualado. El blindado al final nos ha hecho mucho daño. El tema es que haber terminado de rematar. Cuando hemos estado. Porque le ha quedado nueve de vida. Con un golpe que le hubiera dado cualquiera. Le hubieran matado. Porque los vehículos sufren mucho de empujones. Y se ha quedado ahí. Y al final nos ha hecho muchísimo daño. Con las cargas y las ametalladoras. Pero es que había que decidir a por quién ir. Y era difícil. El del alma pesada ha quedado entero. Le quedaban. Los tres golpes. Pero es el que peor esquiva. A este le quedaba uno de vida. Y a este le quedaba nada. Un golpe. Que le dieron. Y le hubiera matado. Así que no estaba muy lejos de poder ganar. Si hubiera esquivado. Cuando estaba en el bosque. La carga del coche. Que era a cincos. Seguramente. Podría haber ganado todavía. Porque. Solo hubiera quedado el militar. Luego probablemente hubiera ganado en la iniciativa. Y hubiese sido muy distinto. Así que nada. Hemos visto ya. Los militares en acción. Son bastante poderosos en conjunto. Cuando van juntos. Y nada. Nos veremos en más partidas. Porque están divertidos de jugar. Así que nada. Hasta luego.